y mire sabe sabe qué más se suspendió y tal vez es bueno no tal vez sino que dios lo hizo por algo se acuerda que también había un suscriptor que quería un bailongo para para hacer que fecha va y también por eso nos detuvimos porque no se pudo hacer porque habían suspendido con bandas chavo de la cuchicuchi así que imagínense dios paro eso y ahora vamos a hacer algo que va a estar mucho mejor y algo que sabemos que va a ser para bien para la división para muchas personas pero bueno este diablo no plan ayer y si estaba feliz que al fin de una más que más que el peligro porque viene gente de de todos lados tal bebé no no tal vez vamos tal vez vienen borrachos de otro lado y viene a hacer desorden así que para acá para que va no es que eso ya son cosas típicas alboreñas y ya no sería relacionado a los canales que nosotros tenemos sí porque ya haya eso ya nos convertimos como a lugares de acá a la colonia podemos hacer dibujito en la colonia eso sí eso sí algo que identifique que nomás lo miran los escritores cuando venga y eso es tal cosa bueno fíjense para el evento sacar todos los animalitos que lo más seguro que no porque vamos a andar tan ocupados que para tener una transmisión en vivo está bien difícil lo que lo que no dudo que más de una persona de las que venga van a transmitir en su página de facebook o cualquier cosa nos vamos a estar ocupados julio como le se le ocurre y esas son las gradas que van a llevar al lugar este de arriba de la parte alta todo el día las madres los de los niños que se hace ven cuando o digamos que tal vez alguien diga que se yo algún evento préstemelo para hacer un evento de ayuda social para un cumpleaños grande como los 15 años dice también a otras iglesias también que digan como el abuelo de la vez y que diga no tengo terreno para hacer un culto porque aquí no hay terreno disponible me presta para hacer un claro que si va a cualquier otra iglesia o campañas también si la verdad que si la verdad que para todo lo que sea para dios pues aquí estamos dispuestos a prestar el terreno el lugar ya ya va a estar hecho prácticamente todo ya va a haber grama aquí en el futuro grama acá arriba y arbolitos plantados bueno a estar bien bonito también va a repartir juguetes y si quiere si la verdad que si hay que ser siempre agradecido y ponerlo todo él nos da prestado y nosotros con un poquito le pagamos verdad lo pueden pagarle pues pero por lo menos como una parte de agravarlo exactamente aunque usted sabe que por ahora nadie será salvo verdad pero pero ni modo algún día el diablo no va a ser diablo va a ser un ángel no pero a mí me parece hablando de eso el día del evento imagínense estemos en el curso de engosado y diga usted ya lo que sabe esto no ese día te vaya a marcarlo vos no black black y black y guay qué perro black black y quien corre más rápido la camisa oficial de ese día del evento para mostrarla también y presentarla ahí está en la mesa de la del par de la de la grama de adentro en la mesa redonda la verdad que yo siempre siempre he sido el pensamiento de que yo no veo esto como como un gasto innecesario sino de que el lugar este de la delicia la verdad que aquí empezó el canal y este a través del canal hemos recibido muchas amistades muchas bendiciones entonces yo siempre he sido del pensamiento de darle a la comunidad también aunque la gente no lo vea así o no lo agradezca pero darle a la comunidad un lugar donde puede porque no sé si se fijan las tardes cuántos niños vienen a saltar en este trampolín a veces viene vienen mamás con niños y se sientan en la mesa y están ahí verdad andan jugando pelotas entonces digo yo hay que darle a la cacería las delicias un espacio que tengan para para que para que entretenerse pues y hay muchas personas a las que hemos ido a darles ayuda y todo eso verdad por parte del canal y ya sea parte de usted pero o sea tal vez ellos no lo agradecen pero de quién va a tener el agradecimiento así es lo que más vale tal vez no porque la gente de acá no es así pues pero que uno lo ha hecho que uno lo ha hecho con esa intención pues no porque yo de vela que me entierren que me quemen y me van a tirar al mar y ahora vamos a presentar pero que le presente algo bonito entonces que la presenta bien bonito a alguien bonita una vez y la agarró la vez y la agarró es la camisa oficial para el día del evento y obviamente va a ser una camisa que vamos a utilizar nosotros como uniforme puede ser por alguna ayuda por lo que sea vaya tiene el logo del salvador 4k acá en la manga tiene la leyenda que dice esta o sea como parte como parte de un evento y que es parte de la organización y en la parte de atrás esta camisa van a tener al menos los integrantes van a tener la palabra del canal o el nombre del canal sabor 4k y el nombre de la persona que la aporte pero de esas camisas con la plancha como muestra no más vaya entonces de esas camisas vamos a tener una camisa cada uno de nosotros con su respectivo nombre y aparte de eso vamos a tener 600 camisas para regalar 600 camisas las personas primero que le vamos a dar prioridad para darle una camisa de esas van a ser alrededor de 200 a 300 personas que van a venir a colaborar en ese evento ya las tienen ganada ya ya de por sí para mandar a una porque ella no se pierda ni un vídeo pero que venga entonces estamos hablando claramente que son para personas asistentes al evento vaya primero lo primero es que se lo gana es de las 300 200 a 300 personas o quizás hasta más que van a dar colaborando aquí en la organización que asignando por ejemplo que la persona pregunte vaya donde la vez y que tiene esa camisa y tienen un chaleco y quieren saber dónde está el baño van donde ella le preguntan disculpe usted es parte del staff del culto si va a decir a veces y para la gente de la cocina hemos mandado bueno hermano pablo que nos está ayudando con todo lo lo de la organización de esto para la persona que van a venir de la cocina que se estiman que aproximadamente estén unas 90 personas en la cocina 60 a 90 porque tenemos que preparar comida para ocho mil pesos son cuatro mil cuatro veces mil libras de pollo a cocinar cuatro mil libras de pollo y parte la mitad de una libra va a ser ocho mil hoy para ocho mil personas